traer ahbor hermano shokiak hermano shokiak hermano shokiak hermano shokiak cuerpo el jism cuerpo el jism libro kutteb libro kutteb botella zujaj botella zujaj caja sunduq caja sunduq niño sabiy niño sabiy humpan khubz humpan khubz descanso descanso istirahatan descanso istirahatan desayuno wajbe tuftar desayuno wajbe tuftar traer traer ahbor traer ahbor hermano shokiak hermano shokiak marrón bena marrón bena marrón bena marrón bena cepillo cerishah cepillo cerishah cepillo cerishah cepillo cerishah construir binah construir binah construir binah Construir Binar Quemar Hork Quemar Hork Quemar Hork Quemar Hork Autobús Hacile Autobús Hacile Autobús Hacile Autobús Hacile Hocupado Meshul Hocupado Meshul Hocupado Meshul Hocupado Meshul Pero Laken Pero Laken Pero Laken Pero Laken Mantequilla Zabeda Mantequilla Zabeda Mantequilla Zabeda Mantequilla Zabeda Boton Zir Boton Zir Boton Zir Boton Zir Por Biwasito Biwasito Por Biwasito Por Biwasito Biwasito Marrón Bena Marrón Bena Cepillo 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 Ferișah Ferișah Cepillo Construir Biná Construir Biná Construir Quemar Hark 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 Autobús Háfila Háfila Autobús Háfila Háfila Hocupado Meshul Hocupado Meshul Pero 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 Lakin Pero Lakin Mantequilla Zabeda Mantequilla Zabeda Boton Zir Boton Zir Por Biwasito Por Biwasito Adiós Wadaan Adiós Wadaan Adiós Wadaan Adiós Wadaan Calendario Altaquim Calendario Altaquim Calendario Altaquim Páspel Kikah 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 Páspel Kikah Kikah Llamada Mucalema Llamada Mucalema Llamada Mucalema Cámara Él te asociera Cámara Él te asociera Cámara Él te asociera Cámara Techo Saqf Iglesia Canisah Iglesia Canisah Iglesia Canisah Iglesia Canisah Ciudad Medina Ciudad Medina Ciudad Medina Ciudad Medina Antes de Qabl Antes de Qabl Antes de Qabl antes de قبل computadora الحاسوب computadora الحاسوب computadora الحاسوب computadora الحاسوب الحاسوب adios وداعن adios وداعن calendario التقويم calendario التقويم pastel کیكه pastel کیكه llamada مكالمة 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 كامرة التي تصوير كامرة التي تصوير تتشو تتشو سقف تتشو سقف إغليسيا كنيسة كن.: مدينة تد مدينة مدينة م.. مدينة قبل مدينة 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 وقت أحاسوب ممتينة el jasub, oscura, dekin, oscura, dekin, oscura, dekin, oscura, dekin, ciervo, el gazel, ciervo, el gazel, ciervo, el gazel, ciervo, el gazel, delfin, dulcien, delfin, dulcien, delfin, dulcien, conducir, qiada, conducir, qiada, conducir, qiada, conducir, qiada, tierra, ard, tierra, ard, tierra, ard, naughty, Masar, naughty, Masar, naughty, Masar, nota, Masar, familia, familia 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 granja esa manera granja Piso 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 Jardín Oscuro Oscuro Ciervo Ciervo Delfín Conducir Tierra Ard Tierra Ard Noche Masa Noche Masa Familia Aila Familia Aila Granja Masa Masa Granja Masa Masa Piso Ardia Piso Ardia Jardín 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 hierba tener tener y amlic tener y amlic tener y amlic tener y amlic grupo grupo ova basho sujeje, bajo, sujeje, bajo, sujeje, bajo, sujeje, divertido, meroj, divertido, meroj, divertido, meroj, divertido, meroj, amigo, sidiq, amigo, sidiq, amigo, sidiq, cuidado, riaia, cuidado, riaia, cuidado, riaia, cuidado, riaia, llevar, ahmul, llevar, ahmul, llevar, ahmul, portón, bewebe, portón, bewebe, hierba, nujil, hierba, nujil, tener, jamlik, tener, jamlik, grupo, mejmuah, grupo, mejmuah, uva, haineb, uva, haineb, basho, sujeje, basho, sujeje, divertido, meroj, divertido, meroj, meroj, amigo, sidiq, amigo, sidiq, cuidado, riaia, cuidado, riaia, llevar, fools, lebar, ahmul, llebar, ahmul, casete, kēsit kēsit, kēsit, kēsit kēsit kēsit, kēsit kēsit, kēsit, kēsit kēsit kēsit, kēsit 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 goto 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 captura qubidu ala captura qubidu ala captura qubidu ala Centrar. Merroques. Centrar. Merroques. Centrar. Merroques. Centrar. Merroques. Silla. Corsilla.